. Ustedes lo quisieron. Este hombre ha recibido críticas de todas buenas y malas. Tiene un ángel del tamaño del mundo. Chalino fue el influencer de aquellos años O sea, todo el mundo quería ser Chalino Y siguen tratando de imitarlo, pero nunca lo igualan Chalino cada vez es más grande Ha ido pasando a otras etapas de su carrera Convirtiéndose ya en cultura popular Y aquí lo tenemos directamente de Sinaloa A su joven del pueblo, Chalino Sánchez Si tengo que definir a Chalino Sánchez El rey del corrido El Chalino, esa corona se la llevó con él, en la tumba Nos encontramos en el rancho donde nació Chalino Sánchez Un hombre de 14 años ahí en el rancho Uno tiene que hacerse hombre rápido Y eso es ahí donde empieza a perfilarse el Chalino Sánchez Bragado Porque son regiones muy violentas, muy obligadas a defenderte como puedas El ambiente de Chalino siempre fue muy fuerte Entre gente que se dedicaba al narcotráfico Un corrido pues narra una historia de valientes, de hazañas Él crió muchos enemigos también por medio de los corridos Le cantaba a un señor aquí y se echaba de enemigo al otro acá El momento en el que estando en el escenario disparan y él desde arriba dispara Pues fue como el decir No necesitamos idolatrar a los raperos que son gangsters Nosotros también tenemos nuestro gangster y es Chalino Sánchez Lo que la gente estaba emocionada sobre Chalino Era que él era como Al Pacino en Scarface o como Easy E Era la independencia y el poder El que estaba en el escenario de la familia Le cantaba en el escenario de la familia Lo que estaba en el escenario de la familia No necesitaba unという Es que ella memoria Mi papá conmigo era siempre como una persona feliz Mi papá conmigo era siempre como una persona feliz Siempre jugando, riéndose, haciendo burlas así juguetón Y muy cariñoso, este, no le pariamos molestaban nada haciendo sus cosas de negocio y tener a mi hermano y junto con él era muy familiar. Adán creció con una imagen y los consejos que le diera su padre. No imites a nadie, sé tu propia persona. Fue una locura la presentación de Adán, un éxito total. Empieza la coronación de Adán Salles. Yo nunca jamás en mi vida tenía una experiencia así. Mi instinto de madre me decían que no lo dejara ir. Yo pensaba de inmediato, pierda a su esposo, su hijo en el mejor momento de su carrera, no puede ser. Chalino Sánchez le dio el valor y el ánimo y el orgullo a muchas personas de decir, ¿sabes qué? Así somos, eso somos nosotros. Eso fue lo que hizo que Chalino trascendiera. Un artista que pues no le copió a nadie, orgánico, él siguió su propio camino y labró su sueño y la gente siempre va a saber al Chalino. No, Chalino no se va a morir nunca. Me lo cayó. Me lo cayó. Me lo cayó. Nos genera mucho orgullo, nos genera recuerdos, nos genera tristeza, nos genera muchos sentimientos encontrados. Yo creo que aquí se vive, se siente el recuerdo de Chalino Sánchez, del padre de mis hijos, de mi esposo, de todo lo que él nos dejó. Yo creo que por donde andamos recordamos y lo honramos con todo esto. Si yo le pudiera decir algo a mi papá, le dijera que lo quiero mucho, que lo extraño mucho. Ya después de muerto, ya después de muerto, no todo es igual. Una tumba fría, es la que te espera, se acabó todito, se llegó al final. Y el saco, que se paga el saco, para que mi hermano le quede, que no se ganece su forma de ser. En un trigo de todos colores, aquí está el costal, vengan a escoger. Yo creo que Chalino sin duda no es quien era, sino quien es todavía. Sigue siendo un gran ídolo, sigue siendo un artista que se sigue escuchando en todos lados. Y el público nuevo lo sigue descubriendo, sigue descubriendo ese catálogo. Y fue muy criticado en sus inicios también por su manera de cantar, por su manera de ser. Ahora sí, de tener esa manera de valentía, de siempre marcar esa diferencia que nadie lo hacía. Entonces, volvemos a lo mismo. Él hizo su esencia propia, tanto con su vestimenta, con su estampa. Con su sombrero. Con su sombrero, con su forma de vestir, con su forma de cantar. Es una textura de voz que no existía, nadie la tenía. Ahora hay muchos Chalinos, pero es gracias a Chalino Sánchez. Nadie se creía que eso podría realmente funcionar, ese estilo de él tan propio, tan único, tan original y tan sencillo. Por eso es el rey del corrido. Este polvo me gustó más que el que me pusiste la vez pasada. ¿Este? Y ahorita me pones el color que a mí me gusta. Chalino y mi familia, y viceversa, nos identificábamos mucho por nuestras vivencias personales tan similares. De pérdidas de seres amados en tragedias, entre balazos. También gente del narcotráfico en alrededor, sangre, pérdidas en nuestros brazos, de gente que amamos, asaltos y sustos, ¿no? Constantemente. Si llevaba un sombrero de lado, y mi cinto piteado también, y aunque quieran copiarme el parado, son señales de que algo hice bien. Mi nombre es Pedro Aros y mi nombre artístico es Canales. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Me desarrollé en un ranchito, en la sierra de Sinaloa, un ranchito muy rural. Pa' que pueda llegarle a Chalino, hay que ver desde el día en que nació, entre plomo con traba y muer, un carácter muy bravo logró. Te puedo decir que a mí me inspiró mucho Chalino. Chalino fue uno de los artistas que dio esperanza a todos nosotros rancheros que somos de una zona rural donde no hay mucho por allá. No sé qué le hacen los perros, desde el cielo los oye ladrar. Pero cuando sale Chalino y sale cerca de donde eres tú, tú lo ves, es una persona de rancho con la pistola en la cintura. Tú dices, no, pues esa persona soy yo. Yo vengo de ahí. O sea, yo conozco los caminos por allá, por donde anduvo él. Conozco la gente con la que se navegaba él, el estilo de persona. Te conozco hasta lo caliente del sol, como pegan los tiempos de mayo por allá. Te conozco todo, ¿no? Puedo decir muy honestamente del corazón que Chalino Sánchez es el rey del corrido y siempre va a ser el rey del corrido para mí. Esa corona él se la llevó con él en la tumba, es algo que nadie va a poder con eso. Los encontramos en el rancho donde nació Chalino Sánchez, aquí en el Guayabo. Era mi hermano. Aquí nacimos todos y aquí crecimos y aquí nos fuimos a las flechas. No, pues era una casita de palmas y de palos parados, ¿verdad? Vivíamos muy a gusto comiendo frijoles, a veces con queso y a veces sin queso. Pero llegamos a grande, gracias a Dios. Mi nombre es Juanita o Juana Sánchez Félix, hermana de Chalino Sánchez Félix. Mi mamá tuvo diez hijos y las primeras fueron dos niñas que fallecieron. Y después ya nacieron mis hermanos, que es Lucas, Armando, Francisco, Réulo, el indio, yo, Lázaro y Chalino al final. Rosalino Sánchez Félix le llamaba, nada más que le decían Chalino a él, otros le decían... Le decían Rosalino y se enojaba, porque no le gustaba el nombre, decía que era nombre mujer. Que para qué le había puesto el nombre, le decía a mi mamá cada rato, ¿verdad? Que en la escuela a veces le decían Rosita y se enojaba. Me pusiste nombre de vieja para judío. Llegaba a la casa reclamándole a mi mamá para que me pusiste ese nombre. Naciste desde el día de Santa Rosa, hijo de la chingada, le decía por eso. Mi papá muy trabajador, mi mamá igual. Si iba bien temprano, venía hasta en la tarde. Y pues mi mamá se le acababa el hogar para con nosotros. Chalino tenía cuatro años cuando murió mi papá. Fuimos a traer hojas de apomo para algunas vacas. Se cayó del árbol. Y pues sí la libró. Sí salió bien, pero quedó delicado. Le dijo al doctor que nada de trabajo al golpe. No, pues ni su caso. Siguió con la hacha y eso le causó la muerte. Falleció cuando todos éramos chicos todavía. Fue muy fuerte el impacto. Imagínese ocho hijos que tenían, ¿no? Y quedar mi mamá sola con todos. Fue difícil. Y nos fuimos a los campos a trabajar. Era temporal. Chalino era mi compañero allí. Siempre trabajábamos hilando juntos el tomate. Eso sí canta y canta y por donde a nada parecía un pajarito allí. Y soñando, soñando con lo que le tocó vivir y sigue siendo. Me gustaba mucho cantar cuando andábamos trabajando en el campo. Él siempre andaba cantando. Y pues su sueño fue ser un gran cantante. En verdad, siempre. Aquí suena la que buena. Presentándoles 24 horas del Rey del Corrido. Chalino Sánchez sigue rifando. Y arriba Sinaloa, mi amigo. Nunca tuvo miedo. Cheque González. A toda la gente de Los Ángeles, a toda la gente de la ciudad de las estrellas y todo el sur de California. Por primera vez lo menciono aquí. Cheque González es el compa radio. Hoy, 16 de mayo, conmemorando un aniversario luctuoso más de Chalino Sánchez. Que rife, Chalino Sánchez. Ahí le va, oiga. Chalino Sánchez era un hombre de verdad, de la época, con costumbres y tradiciones de una región, que ahí le tocó nacer como a quien sea, ¿no? Y eso es ahí donde empieza a perfilarse el Chalino Sánchez bragado, decidido, con necesidades de luchar, porque son regiones muy violentas, muy obligadas a defenderte como puedas. Un hombre de 14 años ahí en el rancho, uno tiene que hacerse hombre rápido, ¿no? En la vida de rancho se puede poner un poquito batallosa. Cuando hay un problema, la gente se enciende, y como todos somos de pistolas en la cintura, pues puede llegar a una tragedia, ¿no? El gobierno, pues ahí lo traes tú, ¿no? En las manos, el orden, tú los traes en la cintura. Y de esa manera, esa es la vida de por allá. Chalino era un hombre fuerte y de armas tomar, francamente. Si tenía que encarar algo, lo encaraba. Solo sé que siempre se cuidaba y se protegía, y por eso traía pistola. Porque siempre ha constantemente amenazado. Y porque vivía entre riñas de familias allá en México, en Sinaloa, contra su familia. En la familia de Chalino Sánchez ocurrió un incidente no muy agradable. Ese incidente hizo que, de alguna manera, este, Chalino reaccionara, no al momento porque estaba pequeño. Pero cuando él creció un poquito más y ya tuvo la oportunidad de traer una pistola, pues como ocurre en las comunidades rurales, en los ranchos, él trata de vengar la agresión que había sufrido la familia. Fue el problema que tuvimos en las flechas, pues, por mi hermana. Por eso peleó. Fue el problema. 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 hasta que quedó en el rancho solo, así es, y por eso peleó, y así pasó él, fuimos de negarlo porque ya lo dije el corrido, ¿verdad? hasta que ya agarró a él para el otro lado, allá en Tijuana, con mi hermano, con Armando, y Armando pues era pollero ahí en Tijuana, con él, para no pagar. Me retiro, voy a ver a las güeritas de los Estados Unidos. Él llegó de 17 años aquí, yo lo llevé, le sacamos su foto y todo, seguí siendo mi héroe y mis compañeros. Pues él quería como buscar un trabajo, de hecho yo lo llevé a un restaurante, es un restaurante que es en comidas americanas, y él trabajó ahí, fue su primer trabajo. No le gustó el trabajo, todo estaba normal, pero si lo mandaron a lavar un baño, él dijo, yo no nací para lavar un baño. Nunca se me ha olvidado que le dijo al amigo cuando lo mandó a que lavar un baño, No, compa, yo no vine aquí a lavar un baño, yo vine a ser un artista famoso, le dije, y un día usted me va a escuchar. Armando era pollero ahí en Tijuana y pues Chalino, ya no pudo trabajar y pues también andaba de pollero, ¿verdad? Y el pollero es el coyote que lleva los pollos, se me nombra coyote o pollero como que quiera, mi hermano era pollero, el coyote. Estados Unidos, si alguno quiere encontrarlo, busquenlo para ser su amigo, nunca para hacerle un daño, cuídense de su pistola, que es muy bueno disparando. Tengo entendido por ahí que Chalino Sánchez estuvo un tiempo en cárcel por ahí, por supuesto debido al trabajo que él ejercía. Y bueno, eso le conllevó a él de que estuviera un tiempito privado de su libertad en cárcel. Tuve un problema con un amigo, quedó medio torcido al amigo y lo llevaron para la cárcel. La gente jugaba en el bote, en la mesa. Allí conocí a Rigo Campos. Andamos junto con él en el otro lado, con Rigo, así fue. Señor, un grandote, muy amigo de Chalino. Un carro gran marqués y Barrigo Berto Campos, en otro sus guardaespaldas, que no venían escoltando. Cayeron en una trampa, de grandes el contrabando. Con puros cuerdos de Chivón, empiezan a disparar. Matando a Rigo al instante, y a su guardia personal. Hiriendo a gente inocente, que cruzaba el boulevard. Me siento súper orgulloso de haber tenido esa oportunidad y el don de haberlo escrito, de haberlo compuesto, y que lo grabara Chalino Sánchez, ¿no? Porque el corrido realmente no se conocía con los tucanes, aunque lo grabamos antes. Pero Chalino lo graba y lo hace un mega éxito. Luego lo volvimos a regrabar nosotros. ¿Esta queda? ¿Cómo lo sienten? ¿Faltó ahí nomás? ¿Lo echamos otra vez o qué? Echáralo, ahorro un poquito. Echáralo bien. Esta foto es de 1983, el día de nuestro matrimonio. Como un pequeño secreto, yo estaba embarazada de cuatro meses. Mi nombre es Marisela Sánchez, madre de Adán Chalino Sánchez y viuda de Chalino Sánchez. Nuestra vida fue como cualquier matrimonio, empezando de la nada. Un departamento vacío completamente, no sentábamos en el suelo, no teníamos platos, no teníamos cucharas, no teníamos absolutamente nada. Él no tenía una profesión, yo ya trabajaba de costurera, pero pues sobrevivíamos con lo como podíamos. Los primeros meses Chalino vendía carros. En ese tiempo compraba carros, los arreglaba, los vendía. Algo que mucha gente no sabe, él trabajó vendiendo lámparas en la calle. Él buscaba la vida como pudiera, puesto que ya tenía una familia. Pero al mismo tiempo sus amistades y el ambiente en el que él había vivido y se le hacía fácil volver a vivir, volvía a caer en el mismo camino. Chalino tenía muchas amistades con las cuales él podía facilitarle ese tipo de trabajos, ese tipo de cosas, el narcotráfico, las armas, todo su ambiente era ese. Ese tipo de imán lo llamaba. Salir adelante, tener dinero, es muy triste cuando Chalino llegaba a su casa y no había nada que comer. Entonces él decía, lo siento, pero cuando hay hambre no puede uno pensar en ese tipo de cosas y volvía a caer en lo malo. Entonces era como luchar entre el bien y el mal. Chalino luchaba entre lo bueno y lo malo. De un día a otro, Chalino me dejaba sola. Me dejaba sola puesto que yo lo habían metido a la cárcel. Él pensó que iba a ser algo muy sencillo, pero me dejó en mi embarazo, me dejó sola. Mi hijo nació y su padre no estaba. Cuando yo visitaba a Chalino en el reclusorio, Chalino solía platicarme que estaba componiendo corridos, estaba haciéndoles un honor a su familia en cada corrido. Él estaba tratando de revivir y tuvo tiempo de revivir todas sus anécdotas y de pensar en lo que había sido su vida. Pues allá compuso el primer recluso el bautista Villegas, cuando está en Estados Unidos. Cuando salió, traía como unos tres o cuatro arreglados. Yo leí con su papelito y lo leí. Y yo creía que no iba a servir lo que iba a hacer, pero ya ves que sí sirvió. Bautista Villegas fue una persona que influyó mucho después en la vida que Chalino llevaba. Era su tío y era alguien que él quería y respetaba mucho. Yo creo que Bautista Villegas le enseñó el camino del narcotráfico, el camino de las armas, el camino de los problemas que te deja ese estilo de vida. Bautista Villegas representó para la vida de Chalino una vida recia, una vida difícil, que como ejemplo trató de seguirla después. Él estuvo como un promedio de 10 meses en prisión. Cuando Chalino salió, Adán tenía un promedio de 7, 8 meses. Yo me recuerdo que Armando había estado también en el reclusorio. Salieron más o menos en el mismo tiempo. Entonces Armando lo primero que hace es ir y visitarnos. Y Chalino tenía dos días de haber salido también. Entonces para ellos eso fue un festejo, eso fue abrazarse y ya estaba mi hijo de 8 meses. Armando lo agarraba, lo abrazaba, lo veía como si fuera su abuelo. Yo diría que Armando para Chalino era como su segundo padre. Una persona que él admiraba, quería y respetaba muchísimo. Él en manos de Armando, él estaba feliz. Se llevaban muy bien, eran inseparables. En lo que Armando estuvo aquí, pero al Armando no le gustó mucho aquí. Porque decía lo mismo, el encierro me ahoga. Yo creo que a todos nos... Es lo primero que sentimos cuando venimos a este país. Porque después de que Armando nos visita a nosotros, decide seguir su vida en Tijuana. La vida de, podemos llamar, contrabando humano. Él decide seguir con esa vida y es cuando le sucede aquella tragedia y nunca más volvemos a ver a Armando. Pues, tuvo un leitecillo por allá, con un señor ahí, en Tijuana. Pero fue, pasa muy leve. Pero no faltó quien le metiera hazaña al otro ofendido. Y lo armó. Yo sabía que no era de gravedad lo que había pasado. Fue un cierre a mano limpia. Pensaba que no iba a seguir la cosa así. Y metió al cuarto y dejó estar la puerta así nomás emparejada. Y ahora entonces, puedes hablar de él. Es que las que dejó estar la puerta así. Casi, 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 casi. Música 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 Música